vamos a cocinar emparedado de carne con mayonesa de sriracha cuando pensamos en emparedados o sándwiches generalmente nos quedamos en la opción de jamón y queso hoy vamos a cambiar la receta y vamos a preparar este con solomillo de res y vamos a hacer una salsa picante que va a quedar perfecta para esta combinación y lo primero que vamos a hacer para nuestro emparedado es sazonar la carne con sal y pimienta yo estoy utilizando solomillo de res que lo mantengo guardado en julianas entonces vamos a dejar esto a temperatura ambiente mientras alistamos el resto de los ingredientes vamos a alistar la mayonesa yo tengo ya lista una mayonesa una mayonesa básica a la cual le vamos a agregar un poco de sriracha y aquí ya tenemos lista nuestra mayonesa lo va a mantener en refrigeración hasta el momento en el que la vayamos a usar y ahora vamos a cortar esta cebolla aquí tenemos media cebolla cabezona y la vamos a cortar en plumas finas para el para el emparedado también voy a utilizar estas hojas esto es col rizado pero bueno básicamente lo que hacemos es quitar la parte del tallo grueso y rompemos con la mano aquí hay distintas variedades de col entonces lo que vamos a hacer es mezclar esto lo que vamos a poner es un poco de aceite de oliva y las vamos a masajear de aquí tenemos nuestro nuestras hojas de col preparadas y a continuación vamos a alistar también unas papas con las que vamos a servir nuestro emparedado para las papas las vamos a cortar con el cuchillo vamos a hacer como una especie como unos chips pero no tan delgaditos vamos a mantener las papas en agua esto principalmente para evitar la oxidación y también le quitamos un poco del almidón a la papa y ya tenemos todos los elementos listos para poder pasar a la estufa vamos a empezar con la cocción de las papas y luego seguimos con la carne siempre empezamos por el ingrediente que más tiempo de cocción nos toma en este caso como les digo las papas pero antes quiero recordarles una cosa quiero que se suscriban a mi canal que me dejen todos sus comentarios y si les gusta esta receta le den like yo aquí tengo esta sartén la voy a dejar calentando a fuego bajo en esta vamos a hacer la carne esto es un aceite vegetal que también lo vamos a calentar a fuego medio y vamos a empezar la fritura cuando lleguemos a 180 grados centígrados antes de poner las papas en el aceite las tenemos que secar un poco ya estamos por llegar a los 180 grados centígrados de temperatura en el aceite de modo que podemos empezar a freír nuestras papas con la espumadera nos aseguramos que todo quede dentro del aceite y las vamos a estar revolviendo periódicamente tengo acá esta sartén que ya la estábamos calentando vamos ahora a fuego medio y vamos a poner un poco de aceite de oliva ya aquí podemos ver que está saliendo un poco de humo vamos a agregar la cebolla para dorarla con la ayuda de una espátula nos aseguramos de soltar todos estos gajos de la cebolla a la cebolla le vamos a poner un poco de sal y de pimienta ya aquí podemos ver que las cebollas empiezan a dorar en este punto le podemos dar la vuelta volvemos a las papas aquí ya vemos que están más doraditas creo que las podemos dejar unos casi un minuto más y retiramos esta es la textura y color que quiero para la cebolla de modo que ya la puedo retirar y en esta misma sartén con la misma cantidad de aceite que tenemos nos aseguramos que esté distribuido por toda la superficie vamos a saltear la carne y ya podemos también retirar nuestras papas resto ponemos un poco de sal y aquí tenemos la sartén caliente no tenemos una gran cantidad la podemos poner toda de una vez a poner un poquitito de aceite para favorecer esa reacción de maillard y ya vamos a dar la vuelta nuevamente revolvemos y en este punto le vamos a agregar la cebolla mezclamos muy bien vamos a esperar que coja un poquito más de color la carne mezclamos nuevamente y ya podemos retirar la carne y en esta misma sartén vamos a aprovecharla bajamos un poco el fuego y aquí vamos a aprovechar los jugos de cocción de la carne vamos a agregar un poco de caldo de carne con la espátula revolvemos si ven se oscureció un poco más y vemos que ya el caldo se empieza a reducir vamos a agregar un poco de mostaza para terminar la salsa vamos a agregar un poquito de crema de leche y seguimos mezclando vamos a dejar reducir un poco la salsa vamos a apagar el fogón y ya con el calor remanente vamos a mezclarla con la carne la vamos a retirar de la sartén porque si la dejo en la sartén como tiene tanto calor se nos va a reducir demasiado y aquí ya tenemos lista la carne para armar nuestro emparedado vamos a cortar el pan por la mitad y vamos a empezar con la mayonesa que tenemos lista y a continuación vamos a poner la carne bueno yo tengo esta bandeja porque los vamos a llevar al horno para derretir un poco el queso que le vamos a poner y vamos a utilizar este queso es un queso abarti y aquí ya estamos listos para llevar al horno estos sándwiches lo único que queremos hacer en el horno es derretir ligeramente el queso no lo vamos a gratinar únicamente que se derrita un poco para eso yo tengo el horno prendido en la función de gratinar que es el calor únicamente arriba vamos a darle un minuto ya pasó un minuto vamos a revisarlo como ven ya el queso está fundido lo podemos retirar vamos a terminar de armarlo para eso vamos a poner el que aquí ya teníamos preparado ahora vamos a ponerle también de nuestra mayonesa picante a la otra tapa del pan para cerrar nuestros emparedados y en este punto ya estamos listos para servir este emparedado de carne vamos a porcionarlo a servir con nuestras papas y nuestro emparedado y de esta manera terminamos nuestro menú del día de hoy estos emparedados de carne perfectos para cuando quieras cambiar tu receta espectacular